Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy os traigo un vídeo muy rápido de un cofre que podemos conseguir en el piélago Burukasha. Pero ¿qué pasa? No podemos conseguirlo solos, necesitamos la ayuda de otro jugador. Una vez tengamos a alguien que nos ayude, vamos a utilizar este teletransporte y vamos a ir hacia esta zona de aquí, donde el mismo mapa marca una zona con agua. Es muy sencillo, está cerca del teletransporte y lo único que tendréis que hacer es que vuestro compañero esté dentro de este charco de agua que tiene forma de corazón y tú también te tienes que meter en el agua. Es un cofre sofisticado, muy sencillo, pero el único inconveniente que podemos sacar de aquí es que necesitamos a alguien. Podéis dejar en los comentarios vuestro servidor y vuestro número de jugador que os enseño aquí en pantalla donde está. Por si queréis encontrar a alguien con quien sacar este cofre. Un saludo especial a Ruplex que me ayudó a sacar el cofre. Pregunté por mi servidor de Discord quien estaba en ese momento y fue el que me ayudó a sacar el cofre. Si no, yo tampoco tengo a nadie. Así que nada, si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!